Ivor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pamela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hace instantes nada más ha terminado la conferencia de prensa brindada por el congresista nacionalista Jaime Delgado, que precisamente, como puedes apreciar, pues está acompañado de algunas madres de familia afectadas, víctimas por la presunta negligencia ocurrida en la clínica San Pablo. Ahí hay algunas fotos de sus pequeños, algunos de ellos fallecidos, lamentablemente, en este centro de salud. Congresista, usted ha dado esta conferencia para anunciar que ya se ha iniciado un proceso sancionador por parte del MINSA, del Ministerio de Salud, a la clínica San Pablo. Bueno, efectivamente, debido a las denuncias de las mamás de los niños fallecidos en la clínica de San Pablo, como consecuencia de la negligencia y la falta de condiciones apropiadas, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Salud 2, ha iniciado un proceso sancionador emitiendo la resolución correspondiente. En esta resolución se da cuenta preliminar de una serie de irregularidades que tiene esta clínica. No tiene protocolos para garantizar inocuidad, no tiene la separación de las áreas correspondientes, ni los profesionales calificados correspondientes, sobre todo en esta unidad de neonatología y cuidados intensivos, que es tan sensible, tan delicada. Como consecuencia de esto, ahora entendemos por qué es que han muerto siete niños con virus intrahospitalarios. Lo que están reclamando las señoras es justicia, que se sancione a los responsables. Y más allá de esta intervención, que es de oficio por parte del Ministerio de Salud, ellas han planteado los juicios correspondientes en la vía penal, en la vía civil, en la vía administrativa, porque no podemos tolerar que existan establecimientos de esta naturaleza que estén poniendo en riesgo la vía de los niños. Vamos a conversar con alguna de las madres. ¿Usted, señora, cómo se llama? Mi nombre es Andrea Meynestein, madre de Julieta Daina Salinas Medina, bebé que nació y falleció en el 2012 en la clínica San Pablo de Surco. Mi hija nació en completas condiciones de salud. La clínica, ella fue infectada por la clínica, también por varios virus intrahospitalarios, igual que los demás bebés. A mí me dijeron que tenía un mal congénito. Casi lo puedo probar que mi hija nació con sus cuatro cavidades cardíacas. Tengo las ecografías prenatales. Y luego me dicen que poseía solamente aurícula única y ventrículo hipoplásico izquierdo. Lo cual realmente es una cobertura, es una máscara de lo que realmente sucedía en la clínica San Pablo, que eran los virus intrahospitalarios que los vienen jalando desde el 2012. Que luego termina en los demás niños muertos y en niños afectados, que actualmente están vivos y lamentablemente tienen secuelas de estos malos víos y manejos de la clínica. Vamos a conversar con otra señora. ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es Elizabeth Sotelo Torres. ¿Y cuál fue el caso de su pequeña? Bueno, yo este día luz mechizos en la clínica San Pablo, en el cual mi hijo, el varón, fue infectado de un virus intrahospitalario, al igual que mi hija. Pero no, encima de todo, mi hija fue quemada, con una quemadura de tercer grado al 45% de su cuerpo. Entonces, en... ¿Cómo ocurrió esto? Tengo entendido que le pusieron una manta... Así es, este, señor. Mi hija, este, entró a cirugía y, este, fue puesta en una manta térmica que no fue controlada apropiadamente por un personal técnico que asumía responsabilidades de enfermería. Entonces, aquí, señores, está la prueba. Por favor, nosotros pedimos justicia. Justicia no solamente por mis hijos, por los niños que quedan, por los otros niños muertos, porque hay niños graves, delicados de salud, que toda su vida van a tener que lidiar con esto. Aquí, por favor, nosotros pedimos justicia. El cierre al Ministerio de Salud, por favor, que intervenga y sanciones drásticas, por favor. Muy bien. Un terrible caso, Pamela, y no sé si tienes alguna pregunta para el congresista Jaime Delgado, que te puede escuchar. Gracias. Congresista, nosotros conversamos hace una semana, sé quién más que noticias, con la directora médica del Complejo San Pablo. Y nos... Ella, o sea, el argumento que nos ha dado es que se ha descartado la existencia de este virus intrahospitalario. Que ellos lo que hacen es recibir los casos que en hospitales públicos de salud y del Ministerio de Salud no pueden atender y que en ese estado complicado es que los reciben y los atienden. Que en muchos casos lo que ha ocurrido es que la situación de estos bebés ha ido empeorando a pesar de las atenciones que recibieron en la clínica. Bueno, mire, en realidad ella puede decir cualquier cosa. Pero lo que cuenta aquí, producto de las investigaciones y del inicio de un proceso sancionador, donde se da cuenta de todas las irregularidades encontradas por la DISA en esta clínica y sobre todo en la unidad de neonatología. Aquí se habla de falta de protocolos, de falta de preparación, capacitación técnica de los profesionales correspondientes, de la falta... Y cuando hablamos de protocolos, precisamente en estas unidades, es, digamos, qué condiciones tienen que garantizar el espacio para evitar estos virus intrahospitalarios. De acuerdo. O sea, y eso no ha venido sucediendo. Así que en defensa, pues ella puede decir cualquier cosa. Lo cierto, que los niños murieron por infecciones intrahospitalarias, más allá del caso tan grave como el que nos acaba de mencionar la señora. Es dramático. Uno de los niños murió quemado. Es dramático. Imagínate cómo lo van a poner a un niño en una manta térmica sin controlar la temperatura. Se quemó más del 40% de su cuerpo. Exacto. O sea, ¿y dónde estaba la enfermera? ¿Dónde estaban los médicos? El niño debe haber estado gritando. O sea, ¿cómo es posible que esas cosas sucedan? Así que nosotros nos solidarizamos con el pedido de las señoras exigiendo severas sanciones contra esta clínica. Y además, que se inicie una nueva etapa en nuestro país, donde el Estado controle la calidad de los servicios de salud, sea establecimiento público o privado. Pero no podemos seguir tolerando este tipo de negligencias. ¿Se ha confirmado, congresista, efectivamente la existencia de este virus en todos los casos de los bebés fallecidos? De esta bacteria, porque se habla de una bacteria en específico. Hay varias bacterias que los han afectado, varios virus. Y sobre todo, porque se les ha venido administrando precisamente todos estos medicamentos para combatir esa situación. O sea, ¿cómo puede decir que no ha habido contaminación intrahospitalaria? Si precisamente ellas pueden dar testimonio de todo eso. Y tienen todas las historias clínicas y toda la documentación. Así que, si la señora esta sale a hablar, que hable con pruebas. Porque ya esto es materia de investigación, también a nivel penal, donde se determinarán efectivamente en qué condiciones se estaban dando. No puede decir que no ha habido infección intrahospitalaria. Congresista, usted está asumiendo a título personal una investigación sobre el tema. ¿Le va a hacer seguimiento o va a sugerir que se haga adicionalmente a la vía penal, a la vía judicial, una investigación en el Congreso? Ya las señoras y sus abogados han planteado las denuncias penales, civiles y administrativas correspondientes. Y eso ocurrirá en los conductos que correspondan. Por su parte, la Comisión de Salud del Congreso de la República ha constituido un grupo de trabajo para coadyuvar con las investigaciones e investigar no solamente este tema de la negligencia médica, que seguramente nuestras autoridades especializadas, digamos, seguirán avanzando en esto, sino otras cosas. O sea, ¿cómo es posible que a raíz de esto nosotros hemos descubierto de que, por ejemplo, al niño Romero, hijo del Congreso de Amado Romero, cuya esposa está aquí acompañándonos, se le haya cobrado casi 600 mil soles por este tratamiento. Y al final tuvo que sacarlo porque se le agotó la cobertura del seguro. Y cuando determinamos qué es lo que se le había cobrado y comenzamos a desagregar, se le había cobrado cerca de 400 mil soles solo en medicamentos. Y cuando hemos determinado cuánto es lo que cobraba por el medicamento esta clínica versus cuál es el precio en la calle, el mismo producto, el mismo laboratorio, la misma marca, pues han inflado los precios como han querido. Entonces, ¿cómo puede estar sucediendo eso? Incluso hay algunos pacientes que no han ido por su propia cuenta a la clínica San Pablo, sino que ellos son asegurados de salud. Y salud, como no tiene capacidad de atención, va derivando a algunos pacientes a algunas clínicas. Algunos de ellos fueron derivados precisamente a la clínica San Pablo. Y las facturas, 500 mil soles, 600 mil soles. Entonces, esto es escandaloso. Eso es lo que tenemos que investigar también, porque no se puede estar tolerando. Encima les cobran 500 mil soles y matan a sus niños. Muy bien, congresista. Entonces, ¿usted presidirá este grupo de trabajo en el Congreso? No, eso no se ha determinado. No me interesa tampoco presidirlo. Pero yo sí estoy solidarizándome con estas señoras y con todas las víctimas de estos servicios negligentes de salud, porque eso es lo que nos corresponde. O sea, defender la vida y defender la calidad de los servicios. Muy bien, congresista. Muchísimas gracias por atendernos. Igual volvemos contigo más adelante. Gracias. 12 y 26.